Hola amigos, bienvenidos a la parte 3 del juegazo llamado Quantum Break. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. Son como escenas largas y como si fuera una película. La anterior duró como 40 minutos, acuérdense. En el acto 2, estamos a ver cuánto va a tardar esta vez. Si Jack sabe, tengo que hablar con él. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. La parte 3 del juegazo, bienvenidos a la parte 4 del juegazo, bienvenidos a la parte 3 del juegazo. Vamos a ver este lado ahora. Yo creo que con la esperanza viene miscalculación Y como se mueren en el lugar, Mr. Joyce, con miscalculación puede often ser un catástrofe Y eso me lleva con ti, Mr. Joyce Pero mi viejo amigo sería una causa perdida Matado y buriado, junto con el resto de mi pasado Hoy es una celebración, una celebración en el frente de la oscuridad Hoy es una celebración, porque te prometo que estamos preparados El Monarch se creería más fuerte con mi presencia El plan iría adelante como intentado Pues ni modo, voy a perder mi amigo No nos hemos llegado tan lejos para estar derramados ahora Tú hablás con él, descubres lo que sabe Y luego se ríe de él Estas son todas las monedas Sabes que quieres hacer esto todo sobre tú y yo Pero eso está muy lejos en el pasado Y tengo un mensaje para preparar I've seen where this leads I've been to the end of time and I've escaped it all the way to 1999 when it all started I've tried to change things but by trying I only made them happen in the first place Time is breaking down Monarch has been preparing for it There's this thing, it's called a lifeboat protocol and it can save us, at least some of us You've been the face of Monarch for all these years Martin Let's get clear on something, this is still my ship You're not thinking clearly, you need your truant You're gonna go? Me? Go to a party We can roll together if you want What do you want? Anyone who might have broken Monarch Fuck you Wait We've just lost communication with Jack Joyce's transport Find him Step away Right now Liam, this isn't what it looks like Hey, what did I do? This is going to be episode 2 then Entonces ya No, 3 La crema y la nato de la oscuridad La seguridad estaba cerrada en la Monarch Gala You took quite a risk walking into the lion's den If we were going to kidnap Dr. Amaral, then we needed to do it from the inside Beth Wilder You were quick to trust her We had common interests Is that all you had? It's all we needed Thanks for showing up Mary thought this was going to be a rescue Right, there's a story here You know a guy called Hatch? Serene's right-hand man He was here He gave me this big speech about how he wants to take down Paul I hope you said no I didn't trust him for a second He set me loose anyways Told me to wait for an opening I just gave you one Appreciate it What's it look like out there? I think you're secure Everyone's concentrating on the party So far your crazy plan's working And Dr. Amaral? I don't have a fix on her She's either at the party or at her office at the R&D facility here on the island I'll scout out the party So you're going to sip champagne while I break into a high security installation It's like you got this all figured out I'll save you a cocktail, weenie Oh, well, in that case Ok, entonces ella me está ayudando por el momento I'm going to survive the night, but it'll last a little longer So you can't walk out the front door with me This is the quickest way to the R&D facility The back door, but there'll be guards Contact me when you're clear And Jack You know what's at stake here This can't be about revenge I'm not here for Paul Ok, entonces supuestamente el que no tome personal Y que no lo haga por revancha Oh no Holy shit Hey, dame tu pistolita Entonces ya está controlando más sus poderes Ok, tengo que usar la velocidad Vamos a ver qué hay aquí Una pintura Está gustando mucho este juego, amigos Está bien interesante Abath, estoy clear What's next? We'll see a radar tower up ahead of the city Let me know when we're going to find out Holy shit Yo creo que se le acabaron las balas, eh No, 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 no Ahí está Oh, eso está bien potente Ok, ¿cómo voy a llegar a esa taura radar? Oh, más poderes Entre más se agarra de estos amigos Mejor subo mis habilidades de... Para ser más fuerte y más habilidoso Tengo cinco disponibles ahorita Ok, para acelerar el tiempo Los derribos que pueden usar los de personal Ve cuando está cerca un amigo Ah, menos cantidad de energía Fuck, son seis Además tengo tres, me faltan tres más Me gustó ese, ese poder Ok, vamos derechito por acá Ok, ahora qué? Por aquí Hay un Un secreto A ver Uh, cohetes Mira Mira Wow Ok, entonces tengo que ser rápido Creo Ahí está Como usted ha dicho Como usted ha dicho All right Ya está Vamos a ir rápido Dije Tiene que haber un secreto Porque No puedo A ver Ah, por aquí va a estar el secreto ¿Me vieron? Inteligente Inteligente es Bowser Yes Me faltan Dos más Vamos a ver Qué tan lejos Llega esta cosa Oh, mira Si se los doy Hace cuenta que estoy en un party ahorita acá De 4 de julio Hermoso Ahora si vamos a continuar Aquí vamos a bajar Defensas de la costa del Riverport Defensas de la costa del Riverport Ahí está Voy a tener que usar así Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oh my god No puedo creer que no se puede romper eso Mira Mira A ver A ver Ahí está Ah, qué hora de acción No puedo creer que ese joyce Lezó a la costa del Riverport Lezó a la costa del Riverport Eso es Sí, bueno Está cerrado ahora No puedo poner dos en la cabeza de su cabeza ¿Es verdad que tiene algo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Aquí, sí, es verdad, ese frío es peligroso, madre mía. Toma, ¿qué tal? ¡Holy shit, snipers! Ese güey no me animo a acercármela aún. Uy, mal idea venir a la f... Toma. ¡Holy shit! Para acá chiquito, venga para acá. ¡Holy shit! Uy, casi moría yo ahí. Ahí está. Ok, entonces se me hace que no puedo. Ah, qué temporada nomás. ¿Eso qué es? Wow, es como un sniper. ¡Chimón! ¡Holy shit! ¿Qué es esto? Otro. 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 Lo que me gusta de este juego es que te da logros rápidos y... ...y no tan complicados. ¿Hadrán hecho adrede para que... ...te venda más el juego? Estoy seguro todavía. Muy bien. ¿Beth? Estoy en la torre de radar. ¿Dónde está el labio? Alguien. Pregúntate a los pies. Es todo secreto. El elevador dentro te va a llevar. Por aquí hay un secretito. Ya está. Ah, ya lo vi. Está enfrente de mí. Ahí está. Ah, se están hablando de lo que pasó ayer, supuestamente. Debo querer ir, pero no. Voy a ir aquí abajo a agarrar uno de los secretos. Ahí está. Ya tengo suficiente para mi nueva habilidad. Aceleración temporal. Ahí está. Bueno, ahí era. ¡Pum! O sea, corro primero y los puedo golpear ya con el B. O sea, ya puedo usar los puños. Antes no. Porque él, como le digo a los amigos, él no está entrenado para golpear. Él no tiene entrenamiento. Jack Joyce no tiene entrenamiento de combate, solamente de armas. No, 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 no. Están en el corazón de nuestro研究ense desde el 2010. Pero estoy aquí para asegurarles que es mucho más que sólo eso. Este device será nuestro salió. Y, como prometido, es listo. Para algunos de ustedes, esto no significa nada. Para otros, todo. Están seguros. You all know cuando el tiempo es correcto. Estamos entrando una edad volátil. Gran peligro está llegando a nuestro camino. No puede ser prevenido, pero podemos protegerse. Y así, hoy es una celebración. A celebración en la frente de la oscuridad. Para algunos de ustedes, esto no significa nada. Para otros, todo. Recuerda que todos saben cuando el momento es correcto. Estamos entrando una edad volátil. Gran peligro está llegando a nuestro camino. No puede ser prevenido, pero podemos protegerse. Y así, hoy es una celebración. Una celebración en la frente de la oscuridad. Hoy celebramos porque te prometemos que estamos preparados. Estamos preparados para lo que viene después. Estamos preparados para hacer lo necesario. Estamos preparados para sobrevivir. Gracias. Te miras un poco. Bien. No, no. No. No, sin ni enlazción. Ahora, no. 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 Gracias. Creo que lo es. Beth, about to take the elevator. See Paul still fond of his own voice. Yeah, he talking about his survival plan. Me gustó como le hicieron el cabello a este camarada, o sea se ve bien realístico, bien realístico se ve el cabello de este camarada ¡Holy shit! ¡Holy shit! WTF, ¿qué pasó? Nada más gaste balas a lo Wayne Se obtuvo el tiempo otra vez ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Pistolas, hay que ignorarlas amigos ¡No! 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 ¡Abrete puerta! ¡Abrete! ¡Aquí está uno creo! ¡No! 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 Ah, ok, me absorbieron mis poderes Y aquí veo algo. Ok. Entonces como eso ya se desactivó. Vamos a ver. Si. Ya se puede abrir aquella puerta. No. No. No tengo idea de que tengo que hacer. No sé qué hacer para abrir esa puta puerta. En computadoras. No está separado como pendejo. Aquí está cerrado. No. ¿Qué es eso? Ah, se lo había visto. Se ven en la verga entonces. No. Ok. Tengo que traer al doctor. La seguridad. Seren ordered a Pachshel para me matar porque él no quería dejar su plan a riesgo. Pero viendo la escala de esa facility, comencé a pensar en cuanto a que suprimere esa plana. Quizás me preguntar. El tiempo terminó. ¿Aquí era? Fuerza aumentada. Este va a ocupar seis más. Fuck. Tiene el tiempo. Fuerza aumentada. Fuerza aumentada. Fuerza aumentada. 3 ¡Hey! Detener el tiempo ¿Cómo detiene el puto tiempo? ¡Ya se me olvidó! Ah, estoy, estoy, no Detener el tiempo Pero esto es para correr La carta mostró que todos los avances de los monarques principales tecnológicas comenzaron en 2010 alrededor del mismo tiempo que algo demás sucedió Ground Zero Vámonos por aquí ¿Por dónde? ¡Oh, oh! Creo que atrás va a ser un punto débil Ya se puso la mierda a peso ¡No, no, no! ¡Uma! ¡Suscríbete al canal! Uy, me maté, que pendejo A ver Se me hace que tienes que ir atrás de él Para poder derrotar a ese pinche Huerdito Wow, como tarde el loading, eh No, no mames ¿Me arrasaron tanto? A ver Serene ordenó Hatch para me matar porque él no quería dejar su plan a risk Seeing the scale of that facility, I started realizing just how deep that plan went Oh, me wonder Time was ending What was it all for? The alarm would trigger as soon as the stutter broke I was on borrowed time Dr. Amaral's office Looks like that's one level up The chart showed that all of Monarch's major technological advancements started in 2010 Around the same time that something else happened Ground Zero Ahora sí Vamos a vengarnos de ese cabrón Ah, ok, o sea Uy, no me tenía que regresar Holy shit Eso no sale Eso no sale la última vez La última vez que yo Que estuvemos aquí, amigos No salió eso, eh Mi tir Ahí está Vamos a saltarnos a ese pedazo Lo Ya maté a esos dos chalanes Ahí está. ¿O soy yo o ya nos está moviendo? A ver. A ver. A ver. A ver. A lo mejor con este lo pienso. A ver. ¡Fuck me! ¡Eso fue muy duro! Ahí está. A ver. ¿Qué es Amorl's office? No entiendo qué tengo que hacer. Ah, ok, tengo que hacer esa madre para subir. Ok. Ahí está. Dale. Ok, vamos bien. No entiendo. ¿Qué? 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 ¿Enemigos o no? No. 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 ¿Dónde está? Allá abajo Allá Aquí bajito Andale Ahí Ahí estás Yes Un poder más Con todo este nivel ¿Dónde está? Tecnología que permitió a la gente a mover dentro de un estudo Pero demasiado pesado para llevarlo, supongo Es por eso que tuve que encontrar el modelo más light En el oficino de Amaral Oh, que hay un piso más aquí O ya entré por aquí yo Ah, sí, ya entré yo por aquí Ah, no, esto es nuevo Ok, ahora sí vamos a subir Ahí está Ah, es otro logro Ok, tengo que bajar de aquí Acto 3, parte 2 Ah, más Más secretos No, por aquí no puedo entrar Unos escaloncitos Hay que ver un secreto Oh, un secreto Ah, uy, güey, ocho más Garage Sounds like the way out of this place Vamos súper bien Deja, nada más Reviso algo rapidito, amigos Ok, vamos Mmm No, eso no ok, time stop or dodge ok, time stop or dodge tener el tiempo, regate ah ok, ahi esta tener el tiempo ah ok activacion extra ahhh ok a ver no se porque me han presentido el movimiento que hoy uso after what he beat you gotta figure he's dead right oh shit oh shit jack joyce has escaped custody he needs to be neutralized at all cost changing out suppressing move around he's all over us it's joyce we found joyce we found joyce drive no 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 doble hit no 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 oh no 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 wow wow eso es tu super chingonsísimo eh no me lo esperaba yo i got the device for you but doctor emerald's at the party yeah i just spotted her wanna be my date yeah save me that cocktail weenie i'll make my way there serene's finish his speech and he knows you're loose he's headed your way remember what we said i'll keep him occupied but switch to the monarch frequency to make sure you stay out of his crosshairs oh que mas esta por aqui a ver oh my holy shit no no me explotaron fucking shit no me no me esperaba tanto batalla por eso eso fue lo que paso ahorita van a ver los hijos de la chingada por querer que va a ser sangra la pausa i just spotted her want to be my date yeah save me that cocktail weenie i'll make my way there serene's finish his speech and he knows you're loose he's headed your way ok oh great oh oh holy shit it's choice ok visualize the target at once over remove actualize the target this is a priority order over target sighted oh 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 wey wey ya van dos motherfucker no puedo creer lo mas dificil de lo que crei eh este pedazo ah tercera la vencida amigos así les digo eh ah tercera la vencida amigos así les digo eh yeah i just thought i heard want to be my date yeah save me that cocktail weenie i'll make my way there serene's finish his speech and he knows you're loose he's headed your way y el pedo es que también oooh ¡Oh, híjole! Y justamente eso estaba diciendo que el carro. ¡Moderfucker! ¡Chinga su madre, no me importa! ¡Quiero matar a estos imbéciles! ¡Moderfucker! ¡Ajú, traje a él! ¡Feliz de él! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la vas a apagar, puto! ¡Toma la vas a apagar! ¡Vamos! Tengo que matar a todos los demás minions Ya, no más que a ese Ahora sigue tuyo, pinche gordito ¿Me sube mi energía de aquí? ahí está This is supposed to be a secure channel He was still dressed in his impeccable suit of softest velvet wearing the horn rimmed glasses that gave him an air of indisputable authority detrás de esos ojos, eran ojos y los ojos de los ojos con un apetito yo me quedé en las restricciones así que, dijo aquí estamos eres un saludo y no puedo esperar para enviar mi ¡Suscríbete a mi aventura party into the darkest dungeon located in the soft, deb underbelly of your citadel he paused and licked his thin lips and I brought along my ten foot pool I squirmed again he laughed long and hard oh yes I'll take out the battering ram my pretty whatever it takes to smash my way into your sanctum sanctorum he must have caught something on my face then he adjusted his glasses and cleared his throat look, not to break the scene but please nod if you're still into this I mean, uh just to be sure I don't want there to be any I mean we're not idiots here, right? fantasy is great, but you know explicit consent is the secret sauce, right? he giggled sensually I stayed very, very stern oh, more power and you're back for some quality time with Bobby Rafford hope you're doing okay tonight with a war it's been a praying for a free day I need the exact coordinates for Joyce ASAP Monarch Actual is moving in to intercept this is Home Guard 5 just spotted him entering the tunnel system outside the party grounds there she is Beth? I'm on my way she said that the Beth is in problems, eh? I took out my entire rod wow 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 you see I think, how quick she moved on, how fast she moved in the cave iso where is that? yes What have we got here? I could see the mansion where the gallo was. I had to find a way to get there. Wow. I could see the energy field of another Monarch Cronon damper. It would drain my powers. I'd have to find a way to shut it off. My powers won't work within that sphere. I better be careful. Oh, I don't have the powers. I'm here, bitch. I'm here. Holy shit. I'm here, bitch. Algo está chingando mis poderes. Oh, man. Ahí está. Algo está afectando a mis poderes, pero no sé, no tengo idea que... Los amortiguardes, ¿cuáles son estos para desactivar? Desactivarlos, ¿cómo lo desactivo? Ah, aquí. Yeah, now I'm talking. Ahí está. ¿Dieron que rápido? Ya está. Estabas headed para la party. ¿Cuál fue tu plan? I needed to get to Dr. Amaral before the stutter ended and Monarch found out I was coming. Ahí está. Ya lo recargué. A uno de aquí. There's got to be a way to get past that gate. Ah, ya entendí. Creo. Tengo que brincar arriba. El... Oh, my God, dude. Really? Miren, eh. Miren esto. Ahí está. ¿Vieron qué fácil? Oh. Oh, qué fácil. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Por qué? La conversación de Serene ha sido un suceso. El mundo estaba deslizando, pero la gente de vino y de cheese estaba disfrutando de su soire. Cada vez aumento más mi poder. Que bonitas plantas. A ver si como se hubiera... Se me figura mucho una escena de Call of Duty... ¿Se me parece que era el Ghost? ¿O el Advanced Warfare? No, Advanced Warfare. Exactamente Advanced Warfare. Primero aquí. Ahí está. Ahí está. Me parece que ese se le iba a caer. Aquí tiene que ver un secreto. Ah, ¿vieron? ¡Pum! Falta ya solo uno más en este nivel, amigos. Vamos a ver... Ahí está. Detener el tiempo. Sí. Un... A ver... Sí. Tres de tener... Tres de tener tiempo. Ok. Ya está. ¿Y cuánto me sobró? ¿Cuánto me sobró? Uno nomás. Chingado. Cu temporal. Cu temporal. Este me gusta. Es mi favorito, yo creo. Ok. Ahora sí vamos a continuar con la misión principal, amigos. El objeto principal, más bien. Esta pez. Está congelada. Algo está viendo. ¿Qué? ¡Más bien, más bien! ¡Hey! Está bien. ¡Yo! ¡Joder! ¡Vámonos a ver con todo esto! ¡Esto es tu estilo! ¡Tres de tener tu vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas personas no tienen idea que están en un parque de un parque de un parque de un parque de un parque. Bueno, el monarque se hace. No creo que mi cover es que se lastiera. Bueno, no creo que sea muy bueno para el próximo parque. Ok, Dr. Amaral está en algún lugar dentro de la nación. Vamos a grabar. Un poco de luck, podemos ir antes de que nadie se acerque. Ok, pude la camino. ¿Cuál es nuestro plan una vez que la grabamos? Hay un barco, justo en la nación. Ok, podemos hacer que eso funcionen. ¡Oh, mierda! ¡Ese drone! Estaba en el mal lugar en el mal tiempo. ¡Gracias! ¡Jack! Dr. Amaral está ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mr. Amaral... ¡Jack! Seguiremos de nuevo. Seguiremos de nuevo antes que el tiempo vuelva y el droma nos transforma en una pestaña. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! Nosotros no podemos ser bien. Es lo que está sucediendo. ¡Tú! ¡Tú eres Jack Joyce! ¿Estás aquí para matarme? No, pero estás conmigo. Necesitamos tu experiencia. No. No lo estoy preguntando. ¡Holy shit! Entonces ellos pensaron que la mataron. ¡Mira! Herpia. ¡Ah! ¡It's right there! ¡Ok! ¡Ahora, ¡Gol! ¡Gol! ¡Morica! ¡Bien! ¡Nos Wanting to get away with this. ¡Sit! ¡Sniper! ¡Get in! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eargh! ¡Ya está pasando por Paraná! ¡No te está equivocado! ¡Some cuida que no se volví! Jack, están cerrando la puerta. Los estaremos aquí ya no se arrasta por nosotros. Voy a tomar una parte. Pueden la colocación a tu vez que puedas. ¡Sniper cover! ¡Suscríbete al canal! ¡Uma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! Se está poniendo duro. Interesante. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, sí, vamos bien ¡Vamos más juntos! ¡Toma, Jotón! ¡Toma! ¡Ahí está! ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¡Bumba! ¡No quemes chingones, pues! ¡No quemes chingones! Necesito abrir esa puerta Ah, otro poder, mira Ahí está, al final del acto este ¡Oh, ya! ¡Ocho de ocho! Tengo dos ¡Ahí está! ¡Esta puerta está todavía cerrada! ¡¿Qué está? ¡No, p***! ¡Puede! ¡Puede tus huesos! ¡Ahí está! Uy, ahora de regreso ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Guau Tuve que grabar eso, eh Toma, puto Toma ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? A ver Salgan, cobardos, salgan Toma Sniper Oh, fuck Uy, wey, son dos Oh, no Estoy atorado Se atoró ¿Vieron? Toma Yes 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 Uy, lo desmueve el vato ese Ok Tengo que agarrar entonces un carro lo más seguro Ok, vámonos Vámonos Largo de este pinche lugar Maldito Valley Parking Oh, un Ferrari No, más seguro un Emmergenie Yes No, no, no No, no No, no No, pero no No, no Que se atoró No, no No te atoró el final del acto 3 amigos, espero que les haya gustado denle like, comenten y hasta la próxima